Toma, tenés que te quiero prender la compu para poner el calice y ves que son conjeturas, lecturas actuales en esta virtud o en esta competencia no sé si tienen decencia pero puedo decir que estoy en inascencia o inascencia pero tu mentalidad no se enciende porque tengo la realidad que contiene contenido, contener lo que he merecido, he podido sobre solares, sobre instrumentales ¡Gracias! Nadie dice nada, no hables de la mal, porque tengo el estilo para agarcharte en la instrumental ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 Técnicas son fáciles de hacer No puedes contra mí porque esa vez se va a romper Porque tengo el estilo y en esto yo lo promuevo Me chupan huevos, pero sigo rapinando Sabes que voy entonando Me dijo que me posuenos, sabes que yo voy sacando Porque la verdad que vengo rima y sé de esto Son técnicos, pero acá está tu respuesta ¿Para qué en esto no estás conmigo? Que hay uno en fuego, pero ¿por qué será que estoy incendiando mis enemigos? Y estás ahí encerrado en la escuela Causando secuelas que te volamos las muelas Pero con contenido, con tener lo merecido Es poder decir que tenés estilo bien Y es que tal vez no estoy convencido Pero he consistido en contra Siempre ir contra el tren Tal vez es que puedo decirlo El man, el mal está el boss Y para contradecirlo Y es que no tengo ganas de rapear muy veloz Pero bueno, si yo soy mejor que vos En un trueno es que no podés Porque es el fuego que te quema Y la secuela que te quedas como un cualquiera Y ya entendés que estamos en la escuela Enseñando cátedra de rap Lo que no entiendo es ni la escuela Una, dos, tres, dos, uno ¿Tenemos réplica? Tenemos una réplica No, baby ¿Se la presento? ¡Mecha! ¿Se lo dice? ¿Se prende el foco? ¡Ale, Mohamed, David! No, baby ¿Se ponen bien? ¿Se ponen bien? ¿Ale, mi? ¿Se ponen bien? ¿Se ponen bien? Bueno, a ver, a ver, a ver Se prende el foco Se prende el foco Y a este le huele lo poco Porque es polvo de hadas O es un polvo, un pibito Que está entre la rima improvisada Intro de la rima más pesada Y es que mi intro O mi re-corporación Es mi corporación Es mi cota Agota la decisión, te corta tu victoria y se queda sin noción Ves que solamente es la peste que secuestre contra esta religión Es evidente que se planta la gente pero no tienen el contenido Pa' luchar contra una nación Es la canción de procesación, protagonista de mi canción Y entenderte solamente puede decir Soy el propietario de rapier común en sí Ves que solo puede salir porque solamente algunos no valen Todos son los instrumentales porque el talento es algo emblemático Voy a presentar ni siquiera a Argentina Me trabo pero sigo hermano Sabes que veo vos no improvisando y esto yo lo trabo Voy a hacerlo así mi hermano porque yo lo trabo Y vos para mí son técnicas la tuya de un pavo Voy a improvisar la verdad que no lo das Cada vez que improviso la verdad que vos te vas Le copias técnicas a Dan Pero vos no podes hacerlo porque no podes no entenderlo ni lo que vas ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tecla!